Ok, ¿algo de fuerza? Pesas en la noche por lo regular y en la mañana después de correr, si me salía tiempo y todo a dormir nada, solo traigo una... Un poquito ahí de ejercicio de fuerza, compadre. Sí, sí. Oye, me gustó que tu insulina disminuyó bastante. Sí, me llamó la tensión. No, qué bueno. Es que cuando ayunas, comes bien y haces ejercicio, tu insulina va a bajar. Sí, mire, yo puedo hablar de los estudios de 4 años, 3 años y la insulina siempre 100, 110, 105. No, no, mire, muy bien, muy bien. De hecho, digo, de este último examen con glucosa de 105 e insulina de 20 y ahora tu glucosa en 79 y tu insulina de 11, o sea, ya estás casi, 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 casi del otro lado. Ahora bien, ¿cuánto? Porque aquí, aquí en esta fecha, yo tengo aquí el 28 de marzo, pero mencionas ahorita algo de noviembre, o sea, ¿qué pasó ahí o cómo estuvo? Yo en noviembre andaba 120 kilos. En noviembre pesabas 120 kilos. 120 kilos. Ok. 42 de talla y... ¡Mala madre! En noviembre pesabas 120. 120. Y empecé a... Y luego, a ver, te escuchas. Sí, mi señora, de hecho, fue la que me recomendó. Empezaste a seguir los consejos. Sí, sí, sí. Todavía no la limpieza general de toda la basura. De todo. Sí, el alacema. Todavía no habíamos llegado a eso. En diciembre empecé a correr el ayuno, las pesas, y de repente empecé a 5 kilos de una semana y dije, chico, ¿qué pasó? Dejé el refresco. Es que dejando el refresco ya ganaste, güey. Yo era de la coquita. Sí, no. Coquita live. Sí, coquita live, la que te deja la nutristal. Lleva tres meses con colitis, gastritis. Pues es que es el refresco, güey. Se acabó la gastritis. Nada, se acabó. Siempre lo tenía en la mochila. Exactamente, compadre. Nada, tíralo. Y mi señora, que lo sigue de más tiempo que yo, ya hizo limpieza de todo este desmadre. Qué bueno. Ya lo que hay son cosas de lo que acabo de comentar. Es que, Andrés, Andrés, recuerda algo, compadre. Y ahorita vemos cuánto pesas ahorita. ¿Cuánto estás? Antes de salir de viajar de México para acá, andaba en 97. Agajo como tres kilos de última vez. Bueno, pues vamos a suponer que llevas ya que 20, ¿qué? Pues 20... 24 kilos, 25, 22, 23, 24 kilos. Yo anduve un poquito lento en el ejercicio porque me tironeé la pierna. Ya, ya. Y luego llegando a México después de la consulta aquí, fatié una bicicleta estacional y casi me quedaba un dedo. Ah, claro. Pues todo abriendo así como intermitente. Pero ya malo ya empecé a retomar. Cuidado, cuidado, cuidado. No, hombre, mira. Mira, compadre. ¿De qué te sirve? Fíjate lo que te voy a decir. ¿De qué te sirve bajar 5 o 6 kilos en el primer mes? O 8 o 10 o en los primeros dos meses, no sé. Si a los seis meses los vas a volver a ganar. Sí, no. ¿Qué sucede? Que cuando la famosa me pongo a dieta, o voy a hacer dieta, o voy con la nutrióloga para hacer dietas, pues lo haces por un determinado tiempo. Y como le decía ayer yo a una señora, le digo, eh, doña, es que yo no hago dietas ni doy dietas, güey. Aquí la onda es que cambies tus hábitos, tu estilo de vida, apégate al manual. Oye, ¿y por cuánto tiempo voy a comer así? Toda la vida. Toda la vida vas a comer así. Toda la vida vas a dormir. ¿O por cuánto tiempo quieres dormir? ¿O por cuánto tiempo te quieres bañar? ¿O por cuánto tiempo quieres ir al baño, güey? O sea, ya déjenselas. O sea, pues ahora sí que todas estas cosas, güey. Ahora, me gusta tu laboratorio, me gusta que ya hayas perdido 20 kilos, o 22, o 24, los que sean, vale madre. Velo como estilo de vida, compadre. No, ya sí. Ya vámonos, güey, vámonos. Que llegues a los 50, al centavo, güey, con buena definición. Eso, güey. Dale, güey. No, no, dale, güey. Dale, 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 dale. O sea, vamos bien. Lo único es, continúa. Siempre mi consejo con la raza es, eh, raza, continúe, güey. Me decía una señora ayer que vino también. No, doctor, es que usted me da mucha pila y me motiva. Y que a seguir, pues dale, güey. O sea, qué bueno, güey. Qué bueno. Digo, todos tenemos nuestras patas de palo, güey. Todos tenemos dónde cogeamos. Todos de repente tenemos días malos. Todos de repente tenemos broncas en familiares. Todos de repente tenemos broncas en el trabajo. O sea, pero, viejo, si nos empezamos a agarrar excusas y barras y, y, ay, es que yo no puedo. Y, ay, es que me da hueva cocinar. Y, ay, es que ¿a poco me tengo que llevar mi comida en una cajita? Y, ay, ya déjense las... De hecho, el chavo que vino hace rato también, no me acuerdo, este... Se acaba de ir un paciente ahorita el primero. También ya lleva el pelado, creo que 21 kilos perdidos. Y empezó en enero, güey. O sea, ahí está. Nada más es, apeguense al plan, véanlo como estilo de vida y no como una dieta temporal. Y, obviamente, tratar de dejar de consumir todas estas porquerías. Vamos a, vamos a pesarte, compadre. Nos quitamos zapatos y calcetines. Hoy es 31 de...